¿Alguna vez te preguntaste cuál es la diferencia en la composición corporal entre una persona que corre una maratón con otra que corre una carrera de 100 metros o es un competidor de halterofilia? La respuesta parece estar principalmente en el tipo de fibra muscular que predomina. Si querés profundizar y saber de manera ejemplificada todo con respecto a este tema, quedate a ver el siguiente video. Empecemos por el principio. Las fibras musculares representan las células que se encuentran en el interior del músculo y tienen la capacidad de contraerse. Existen dos grupos de fibras que tienen diferentes características fisiológicas y será la clave para entender la diferencia entre estos dos tipos de composición corporal. Ellas son las fibras de tipo 1 rojas que son de contracción lenta y las fibras de tipo 2 blancas que son de contracción rápida. A simple vista tenemos la primer diferencia, el color. Y esto se debe a que las fibras tipo 1, es decir, las rojas, tienen un contenido más elevado de mioglobina. Te estarás preguntando ¿y qué era la mioglobina? Simplemente es una proteína que se encarga de almacenar y transportar oxígeno en las células musculares. Las fibras de tipo 1 son de contracción lenta y tendrán como característica ser más resistentes a la fatiga. Por eso es que representan una mayor cantidad de mioglobina. Y como dijimos al principio, son de color rojizo, con un diámetro menor y con una elevada capacidad oxidativa, pero con una baja capacidad glucolítica. Esto quiere decir que tiene una baja capacidad para utilizar el glucógeno almacenado como fuente de energía, pero que podrá mantener un esfuerzo prolongado en el tiempo. Y acá ya se podría comenzar a entender un poco por qué los maratonistas se caracterizan por este tipo de cuerpo, ¿no? Son fibras muy eficientes en el mantenimiento de la postura, así como también, como decíamos anteriormente, para soportar actividades prolongadas de poca intensidad como las carreras de fondo, debido sobre todo por su alto contenido de mitocondrias, es decir, las células encargadas de generar energía. Una persona acostumbrada a correr largas distancias tendrá una adaptación mayor de fibras tipo 1, mientras que un velocista predominante de fibras tipo 2 probablemente no pueda o se le dificulte muchísimo completar una maratón, ya que su cuerpo no se encuentra adaptado a este tipo de estímulo. Las fibras tipo 2 se suelen dividir en las tipo 2A y tipo 2B. Las tipo 2A son glucolíticas y oxidativas, ya que son capaces de recurrir a ambos mecanismos para conseguir energía. Se irían a un punto intermedio entre las fibras tipo 1 y las fibras 2B, que veremos un poquito más adelante. Son reclutadas luego de las fibras tipo 1 y son adecuadas para movimientos rápidos, repetitivos y de baja intensidad. Estas fibras poseen un número considerable de mitocondrias, pudiendo ser dentro de todo resistentes a la fatiga y pueden recuperarse de manera rápida después del ejercicio. Las tipo 2B son de contracción rápida y se caracterizan por su color blanquecino debido a un bajo contenido en mioglobina, pero son de gran diámetro con una elevada capacidad glucolítica y una baja capacidad oxidativa. De manera general tienen pocas mitocondrias. Se adaptan a ejercicios de potencia y se reclutan sobre todo cuando se requiere un esfuerzo muy rápido o intenso. Un ejemplo serían los lanzamientos o saltos. Son fibras que se fatigan muy rápido y se recupera su energía una vez finalizado el ejercicio. Por tener una gran capacidad glucolítica, los carbohidratos se vuelven fundamentales en la dieta de un deportista que debe imprimir fuerza en el menor tiempo posible o que está en búsqueda de hipertrofia. No todo es proteína, los carbohidratos serán nuestra principal fuente de energía, nuestro motor para que el cuerpo funcione y se optimice el rendimiento. Como venimos viendo, los tipos de fibra difieren considerablemente entre individuos, en especial entre deportistas de resistencia y de fuerza. Por ejemplo, biopsias en el basto medial revelan que la proporción de fibras de contracción rápida en lanzadores y saltadores de atletismo puede ser hasta 3 veces mayor que la de los corredores de maratón y un 50% mayor que la de los culturistas, ciclistas y maratonistas. La potencia muscular máxima y el movimiento explosivo están determinados principalmente por la proporción de fibras rápidas. Por otro lado, entrenar la resistencia reduce la velocidad explosiva, posiblemente por un reemplazo de las fibras de contracción rápida por fibras de contracción lenta, así como también cambios enzimáticos y neuromusculares apropiados por la actividad de resistencia. Podemos decir que la distribución de las fibras musculares se encuentra marcado por un componente genético, pero también la diferencia puede darse por la intensidad, por la duración del entrenamiento o por el tipo de entrenamiento. Otro ejemplo podría estar en la comparación de un levantador de pesas con un culturista. Los primeros tienen una proporción considerable de fibras rápidas, mientras que los culturistas tienen menos fibras rápidas y más fibras lentas. Esto se fundamenta probablemente en el hecho de que los levantadores de pesas entrenan con un número menor de repeticiones, con esfuerzos máximos y a mayor explosividad. En cambio los culturistas normalmente utilizan cargas moderadas, ejercicios monoarticulares y los movimientos suelen ser mucho más lentos. Es importante comprender que la distribución de fibras está determinada de manera genética, pero igualmente, igualmente se puede entrenar, se puede adaptar tomando una u otra dirección. Es decir, si yo entreno la resistencia, mediante entrenamientos sistemáticos y sostenidos en el tiempo van a predominar las fibras lentas, mejorando así la resistencia. Por el contrario, con el entrenamiento de fuerza mejoraría la cantidad de adaptación en relación a las fibras tipo 2B, mejorando nuestra capacidad de ejercer tensión frente a un estímulo. Por ejemplo, al empujar una barra, si nosotros queremos mover un peso cercano al 1RM, deberíamos reclutar la mayor cantidad de fibras posibles, de lo contrario ese peso no se va a mover. Comenzando con el reclutamiento de fibras tipo 1, pasando por las fibras tipo 2A, hasta llegar a las fibras tipo 2B. Por último, es importante saber que el reclutamiento de una u otra fibra muscular va a depender de la cantidad de fuerza que se requiere, y no de la velocidad de contracción. Así que no te olvides, el entrenamiento es mucho más complejo de lo que se suele pensar, y si querés llegar lejos, anda despacio, busca a alguna persona capacitada que te pueda orientar, y no pierdas tu adherencia de entrenamiento, que al fin y al cabo siempre será lo más importante. ¡Gracias!